Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro con la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a reflexionar con este texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Les invito para que presentemos al Señor nuestro corazón. Presentémosle también nuestras dificultades, presentémosle a Él también nuestras dudas, presentémosle a Él también nuestras luchas. También aquellas situaciones, especialmente con este texto, aquellas situaciones en que pensamos nosotros en fracasos. Padre Celestial, acoge nuestro corazón. Te presentamos toda nuestra vida, nuestros infortunios, nuestras luchas. Te presentamos también aquello que el mundo llama fracasos. Ponemos todo esto en tus manos. Que la luz que es tu palabra para nuestra vida, ilumine siempre nuestro caminar. Que tu palabra hecha carne, Jesucristo, nos revele siempre tu salvación, tu amor, tu misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que calmaste el viento y el mar, dándote a conocer con autoridad sobre la naturaleza. Te pedimos que nos ayudes a calmar las tempestades de nuestra vida. Señor, en ocasiones pensamos que no te importa nuestra existencia, que duermes mientras luchamos en medio de las tempestades de la vida. Ayúdanos a creer y confiar en ti. Danos la gracia de esperar solo en ti. Sé tú nuestra fortaleza, el sentido de nuestra vida, para que nada ni nadie nos haga tener miedo, ni abatirnos, ni afectarnos, porque sabemos que estás con nosotros. Amén. Amén. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos. Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto, se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca. Y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino a una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este? ¿A quien hasta el viento y el mar obedecen? Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Los discípulos despidieron a la gente. Es curioso que aquí son los discípulos los que despiden a la gente. Y son los discípulos los que condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Aquí como que los discípulos están como en un primer plan. Ellos como que están guiando las cosas, ¿no? Ellos despidieron a la gente y conducen a Jesús en la misma barca en que estaba. El texto nos dice además que iban además otras barcas. Se desató de repente un fuerte viento. ¿Y qué sucedió? Las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Puede parecer algo como un poco ilógico, como un poco, podríamos decir, como que cómo puede ser que si hay una barca en medio de una gran tormenta y se está llenando de agua. Jesús está dormido, está reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Aquí yo les invito para que contemplemos esta escena. Le dicen a Jesús, maestro. No te importa que nos hundamos. Si nosotros analizamos un poco esta expresión de los discípulos, llaman a Jesús maestro. Pero en la pregunta, hay también como una confianza. En algo, ellos conocen a Jesús, pero muy seguramente no sabrían qué podría hacer él. Pero como que lo increpan. Yo me imagino esta escena. No pienso que a Jesús lo hubieran despertado de una manera suave o de una manera cordial. Yo pienso que el momento era de desespero, de angustia. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Como pidiendo una ayuda, como haz algo. O ¿qué podrías hacer por nosotros? Jesús como que pasa al frente. Los discípulos eran los que habían despedido a la gente. Los que habían llevado la barca y llevaban a Jesús. Pero aquí Jesús como que se despertó. Reprendió al viento y dijo al mar. Cállate. Enmudece. Entonces, Jesús como que se despertó. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús se despertó. Jesús reprendió al viento y dijo al mar. Cállate. Enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo. ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Jesús toca dos elementos de la existencia humana. El miedo y la fe. Recuerdo una frase de un líder religioso que escribió. El miedo golpeó a mi puerta. La fe le abrió. Y fuera no había nadie. ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este? ¿A quién hasta el viento y el mar obedecen? Si nosotros analizamos un poco la pregunta que se hacen los discípulos. Podríamos pensar que es un poco como despectiva. ¿Quién es este? Como que lo conocen, pero no realmente. ¿Quién es este? No preguntan, ¿Quién eres tú? No le están preguntando a Jesús directamente. Como que se están preguntando para ellos mismos. ¿Quién es este hombre? ¿A quien hasta el viento y el mar obedecen? Profundicemos el texto para también profundizar nuestra oración. Entonces les invito para que podamos pensar en esta pregunta. ¿Qué da a entender el hecho que el Señor haya dicho al viento y al mar? Cállate, enmudece. ¿Y qué da a entender que al Jesús decir esto, el mar y el viento le obedecieran? ¿Qué nos da a entender este relato? Y que Jesús haya ordenado al viento y al mar y le obedecieran, ¿qué manifiesta esto con respecto de su identidad? ¿Qué puedo pensar sobre la identidad de Jesús a partir de esta situación que me revela este texto de San Marcos? ¿Qué le aporta esto a mi fe en Él? ¿Esta situación que le aporta a nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo? El hecho de que Jesús haya increpado al viento y al mar y le hayan obedecido. ¿Qué identidad me revela esto sobre Jesús? ¿Y qué le aporta esto a mi fe en Él? Quienes nos siguen por nuestro canal en YouTube, les invito para que podamos pausar el video y que podamos pensar en unos momentos en torno a estas preguntas que nos ayudan a profundizar el texto para también profundizar nuestra oración. Estas preguntas nos llevan a relacionar la palabra con nuestro corazón, con nuestra vida. Hemos contemplado a los discípulos en medio de una tormenta. Despiertan a Jesús como angustiados. Y Jesús ordena al mar y al viento paz, que se calmen. Preguntémonos ahora, ¿cuáles son mis miedos? ¿Qué me quita la paz? ¿Qué lugar le doy al Señor en las situaciones límites que me toca vivir? ¿Recurro a Él? ¿O me conformo con gritar o angustiarme? ¿Qué lugar le doy al Señor en las situaciones límites de mi vida? ¿Qué espacio le doy al Señor en medio de las tormentas en mi corazón? ¿Recurro a Él? ¿O quizás me conformo solamente con gritar, angustiarme, desesperarme? Y por eso la pregunta, ¿qué lugar le doy al Señor en las situaciones de mi vida? ¿Qué lugar le doy al Señor en medio de mis miedos? ¿Qué lugar le doy al Señor en medio de las situaciones que me quitan la paz? Jesús se nos revela como Señor de la historia. ¿Qué manifiesta esto para nosotros, para mi fe? Frente a esa realidad de Jesús salvador, pues también aparecen mis miedos, situaciones que me quitan la paz. ¿De qué manera recurrimos al Señor? ¿Qué lugar le doy al Señor en las situaciones límites que me toca vivir? En este momento les invito para que nosotros podamos pensar qué gracia le pido a Jesús a partir de este texto. Esta palabra muy seguramente nos revela a cada uno de nosotros una llamada. Llamados a un compromiso. ¿A qué me siento llamado por el Señor a partir de este texto? ¿Qué le pido a Jesús? Una gracia que yo le quiera pedir para responder mejor a Él a partir de este texto que Él nos regala. Sí, Padre. Pues la gracia que nosotros le pediríamos sería tener la suficiente fe como para no dejar de creer en Él. Porque en esta cita que hemos leído, me pregunto si los discípulos ya habían estado mucho tiempo con Él. Si se supone que ya lo conocían. Entonces, ¿cómo es de que en ese momento ellos pierden su fe y tienen tanto miedo? ¿Acaso no sabían ya quién era el que los acompañaba y confiaron en que si Él iba ahí, ¿cómo era posible que les pudiera pasar algo malo? Y también después de que Él ya había calmado el viento y el mar, todavía se atreven a comentar. ¿Y quién es este? ¿Acaso no ya deberían de haber sabido todo eso? Entonces, me pregunto si ellos que estuvieron con Él, vivieron con Él. Entonces, nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros o con muchas personas que su fe no está tan firme? Ya, bueno, aquí les voy a compartir algo que yo, pues, analizando un poco el texto y preparando nuestro encuentro de esta noche. Miren, es el capítulo 4 de San Marcos. O sea, como que el Evangelio de San Marcos está empezando. Y sí, yo pienso que los que iban en la barca, pues, estaban descubriendo quién era Jesús. Yo pienso, como les decía ahora, cuando le dicen, lo despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Y a mí, no sé, yo imagino como que uno de los que estaban ahí, pues, eran hombres pescadores. Yo pienso que podrían tener un poquito a veces actitudes rudas. Y yo imagino que, yo imagino que le ponen a Jesús como un pie en uno de los hombros. ¡Ey, maestro! ¿No te importa que nos hundamos? Ellos, ellos no cuentan con lo que Jesús va a hacer. Ellos no tienen ni idea de lo que Jesús va a hacer. Y entonces, cuando le dicen a Jesús, ¿no te importa que nos hundamos? Es que quizás, la tranquilidad que ven en Jesús, podríamos pensar, bueno, y es que a Él no le interesa lo que estamos sufriendo. O es que Él no tiene miedo a morirse. O Él no tiene miedo de perecer con nosotros. O sea, la pregunta que le hacen a Jesús, implica también como una reclamación. Pero es también un ir descubriendo quién está con ellos. Y por eso la pregunta. Porque el texto nos dice que todos se quedaron espantados. Todos se quedaron como, bueno, ¿y este Señor quién es? Que hasta la naturaleza le hace caso. Y es la pregunta también nuestra. ¿Ante quién estamos? ¿Ante quién estamos? Pero es también el camino que estamos llamados a hacer cada uno de nosotros en esa respuesta al Maestro. Y el camino que hicieron los discípulos es el camino que hacemos nosotros. Y es el camino al que estamos llamados a hacer. Es el descubrir quién es Jesús. Conocemos nosotros esas respuestas que más adelante en los evangelios le van a decir al Señor. Entonces, cuando Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pero también pienso en esa situación del evangelio de San Juan. ¿Ustedes también quieren marcharse? Porque iban descubriendo quién era Jesús. Estas palabras son muy duras. ¿Quién puede hacerles caso? Entonces, el camino que hicieron los discípulos es nuestro camino. El camino del evangelio no es solamente el camino de los apóstoles. Es también nuestro camino. Y también dudamos y también luchamos y también vamos descubriendo en nuestro corazón quién es Jesús. Adriana, muchas gracias. Es lo mismo en nuestros tiempos. Ellos, al igual que nosotros, sabemos quién es el Señor. Entonces, como que estamos haciendo ese mismo proceso. Es ir descubriendo quién es el Maestro. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es la persona que está caminando a nuestro lado? ¿Quién es el que se acerca a nosotros y nos predica? ¿Quién es el que nos anuncia el amor y la misericordia de Dios? ¿Quién es esta persona que nos dice, ¿por qué tienen miedo? Es el Señor. Como dice San Juan allá en la aparición del resucitado. Es el Señor. Muy bien. Con estos sentimientos, les invito para que vayamos concluyendo nuestra oración en esta noche. ¿Ok? Señor Jesús. Tú te revelas a tus discípulos. Tú te revelas también a cada uno de nosotros en nuestra vida. Y después de las tormentas. Después de la borrasca. Después de que parece que la barca se hunde. Tú eres la paz. Tú eres la paz para nuestro corazón. Tú nos invitas a confiar solo en ti. En medio de nuestros miedos. Te pedimos Señor la gracia. Aumenta nuestra fe. Danos entendimiento y escucha de tu palabra. Danos la gracia de ser testigos tuyos en medio del mundo. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a ser más tolerantes con los demás. Ayúdanos a aceptar cada día tu santa voluntad. Ayúdanos a crecer en la oración, en el amor. Danos tu paz. Señor. Que podamos vivir tu tranquilidad. Compartir con los demás. Y entenderlos. Señor. Queremos confiar en ti. Cada día más. En medio de las circunstancias de nuestra vida. En medio de las incertidumbres. En medio de nuestros miedos. Creemos en ti. Esperamos en ti. Confiamos en ti. Porque tú caminas con nosotros. Y estás en nuestra vida. Señor Jesús. Tú preguntaste a tus discípulos. ¿Por qué tenían tanto miedo? Haciéndoles ver su falta de ti. Manifestando lo poco que te conocían. Señor. Señor. Danos la gracia de conocerte cada día más. Reconocer quién eres. Experimentar tu amor. Tu misericordia. Porque solamente conociéndote. Nuestro corazón confiará solo en ti. Salvador del mundo. Danos la gracia de la fe en ti. La fe firme y segura. Para que en las dificultades de la vida. En las adversidades del día a día. Confiemos y esperemos solo en ti. Encontremos en ti. Fortaleza. Amparo. Ayuda. Ayuda. Llévanos a comprender cada día más. Que tu presencia. En la barca de nuestra vida. Es salvación. Presencia que nos tranquiliza. Presencia de amor que nos invita a seguir luchando. Con todas nuestras fuerzas. Pero a la vez. Con toda nuestra confianza en tu amor. Por cada uno de nosotros. Aún en tus momentos. Y que solo vemos dolor y dificultad para nuestro corazón. Para nuestro corazón. Ayúdanos a tener la certeza que contigo jamás experimentaremos lo que el mundo llama. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre. Y que nos amanezca para siempre. Amén. Amén.